Vean amigos, así está en estos momentos la cocina Yo creo que la estufa no la voy a limpiar hasta en la noche Porque no creo que me vaya a dar tiempo Porque me tengo que alistar para irme a trabajar Vean, 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 vean Lo que pasa, esta es leche en polvo Porque la bati con el batidor Vaya la redundancia Porque hicimos café helado Le puse leche evaporada Pues azúcar El café lo tengo allá afuera en la mesa Nomás lo he traído Y aquí tengo pues trastes sucios Y lo primero que voy a hacer Pues es acomodar los trastes limpios Para pues lavar los sucios Obviamente así es que pues Acompáñenme amigos Vamos a hacer un trastes limpios 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 Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y disculpen que no los había saludado Pero pues como ya vieron Pues voy a estar limpiando la cocina Porque la verdad es que si hay un poquito de reguero No mucho y aquí como ya no tenía jabón en el dispensador Pues le puse más Estoy usando el jabón salvo Y pues lo rebajo con agua Y le pongo en ese dispensador Que es de temo Y pues como siempre se los he dicho Para los que ven mis videos Pues ya saben que yo siempre empiezo por Vasos, pasas y así A lo último dejo los sartenes Y pues las ollas Pero en este caso no voy a estar lavando ollas Amigos Cuéntenme en qué orden lavan ustedes los trastes O si van lavando lo que van agarrando Así como al laventón Cuéntenme lo que yo les voy a estar leyendo Amigos pues He estado aprovechando que he tenido tiempo de grabarles Por eso es que les he estado subiendo videos Ya ven que pues a veces subo y de repente me desaparezco Desaparezco como un fantasma amigos Pero en lo que yo pueda Cuando pueda grabar pues les voy a estar subiendo videos Este vasito es como una tipo jarrita Y es la que viene con el batidor de globo Trae un brown No sé si sepan que es un brown Pero acá en Sinaloa pues así les decimos Luego se los estaré enseñando Y también trae ¿Qué cosa? Ay no me acuerdo pero Es un aparatito que es como 3 en 1 o 4 en 1 Algo así Pues amigos Si tenía trastes sucios Pero no tantos Eran Creo los del desayuno Nada más Y pues por eso es que no eran muchos No tengo tabla de picar o para picar Y uso este plato negro Es el que estoy usando para picar las verduras O lo que tenga que picar Ahí en esa tabla Lo uso Y pues ya casi termino de lavar trastes Y me pasé a lavar los sartencitos Así es amigos Sale muy poquita agua aquí en el lavatrastes No sé si alcancen a ver Pero el chorrito es muy pequeñito Y pues ni modo Ni modo amigos Amigos les quiero hacer una pregunta ¿A ustedes les gusta que hable en los videos? Que esté hable y hable O prefieren que les ponga musiquita O ni hablar ni música Y solo los ruiditos que hago Así como ASMR Así se llama Así se le dice Ustedes déjenmelo saber En los comentarios Y si quieren que De que quieren que les hable en los videos Cuando suba videos Porque ya les dije Pues a veces subo A veces no Y a veces estoy muy activa Y a veces estoy muy inactiva Pero pues aquí yo ya terminé de lavar los trastes Como pudieron ver Estoy enjuagando la esponjita Y lo pongo en ese escurridor de Pues de esponjas O de estropajos No, no, la verdad Ni siquiera sé cómo se llame Pero el caso es que es para eso Y pues yo ahí pongo la esponjita Y también tengo ahí una fibra De aluminio Que ahí la pongo también Casi no la uso Pero ahí la pongo Vean amigos Me quemé Aquí les voy a dejar una fotito De como tenía antes Así tenía como en esa foto Amigos Cuando me quemé Bien feo Y pues ya se me reventó La ampolla Las ampollas Y así me quedaron Y pues ya limpie Ahí amigos Ahora me voy a pasar A limpiar esta parte Esa es muy poquito cereal Que había quedado Vean unas vitaminas Que me compró mi hermana Y me exige Que me las tome Y pues yo le hago caso Limpio el platito Ese doradito Donde tengo Según yo Mi área de café Y todo Ahí pongo el café Ese de la tapa azul Es el café Para hacer café helado Cuéntenmelo Si ya lo han probado Amigos Queda bien rico Ustedes le pueden poner Lo que ustedes quieran Lo pueden preparar Como ustedes quieran Hay muchas formas De prepararlo Y la verdad es que Queda bien rico Para este calorcito Pues más En ese como coladorcito Ahí pongo los ajos La pimienta En polvo Que está en bolsita Porque no tengo Pimentero Yo creo que así se llama Y también pongo Los cubitos de pollo Y pues Miren Eso es todo lo que tengo No tengo tanto Vean la teterita Que me regaló mi mamá Está bien bonita Es de vidrio Me gustó mucho Y pues en eso Y lo que tengo Pues ahí me dicen Vean voy a limpiar Ya limpié la barrita Con el trapito seco Luego la limpié Con el trapito húmedo Y ahora la voy a volver A limpiar con el trapito húmedo Otra vez Es el mismo trapo Pero lo lavo Ya saben que lo lavo Y lo voy a poner De esa mezcla Que estuve preparando Del flash De lavanda Y lo rebajé Con agua Y aquí El estufo Pues nada más Le voy a dar Una limpiadita Ahí leve Como para quitarle Los mendrujitos Y eso Porque Pues ya me voy a trabajar Y se me va a hacer tarde Amigos Amigos Lo que pasa es que No me da tiempo Casi de grabar Les voy a contar ¿Por qué? Porque pues yo entro A las 2 de la tarde Aunque me levanto A las 7 de la mañana Pues a las 11 y media Me empiezo a listar Y tengo que hacer La comida Para Pues para comer Antes de irme Y que mis hijos Coman Y pues se me va La mañana Bien rápido Es por eso que Que pues no he sido Así como constante Pero muchas gracias Por todo el apoyo Que me han estado dando En los videos Que he subido Últimamente Muchas gracias A todas esas personas Que ven los videos Y que no se animan A comentar Comenten Que no les dé pena Que no les dé miedo De Si quieren Si o sea Algo que me quieran Decir Pues díganmelo Sin pena Sin miedo Ya saben Que yo no me aguito Aguito Es que no me siento mal Y pues bien amigos Aquí ya quedó Mi cocina Bien Limpiecita Nada más hace falta Sacar la basura Pero la vamos a sacar Más al rato Como en la tarde Porque Hoy pasa la basura Pero pasa ya en la tarde Y pues Si le vamos a echar Más basura Pues Por eso La voy a dejar Allí Y pues Así quedó Aquí Aquí ya quedaron Estos trastes Aquí Pues los otros Todavía no se secan Los voy a dejar Ahí escurriendo La estufa Pues no le di Su buena tallada Nada más Para quitarle Como los Los mendrujitos Y eso Porque pues No me da tiempo Pero pues Así quedó Ahorita Vean Aquí sobra Este espacio Y aquí sobra Este otro Porque pues Es como para Una estufa Grande De las de Seis quemadores Pero pues Yo tengo esta Y pues Cabe perfectamente Bien Y aparte Pues aquí pongo El comal Y todo Y pues Así quedó Aquí Ay vean Vean La hermosura Esta Yo la pongo Aquí como para Decoración Pero cuando La estufa Este limpio Pues obviamente Se va a ver Más bonita Y pues Aquí solo tengo Esto Amigos El aceite El cendedor La sal Y aquí tengo Mi área De cafecito De chocolate Para mis hijos El café Helado Vean Si ya lo han probado Déjenmelo saber En los comentarios Déjenme una tacita De café Y pues El azúcar Café Chocolate Lecha en polvo Huevos Y aquí pues Tengo estos plátanos Con los que les hago Licuado a mis hijos Y pues Esta servilletita Mi mamá me la hizo Y también esa Pero esa pues La pongo aquí Y vean Compré esta guaflera Pero me llegó De corazón Yo la pedí De como la que tenía Antes No sé si lo recuerden Para los que en mis videos Saben como era La que tenía antes Y pues Me llegó en forma De corazón Y ni modo Y así quedo aquí Pues Esto amigos No lo pongo aquí Porque Queda muy abajo Vean Vean Siento que me estorba Entonces pues Esto es mancha No vean que está sucio Es mancha como oxido Y por eso Yo mejor Lo pongo acá Esto es de Temo También este es Del Temo Y pues Aquí pongo Escurir los trastes Creo que ya les había Dicho antes Y esto también es de Temo Gracias Y pues Eso es todo Amigos En el video Cuéntenme Que les pareció Vean Las cortinitas De ahí Que también me hizo Mi mamá Pues Hacen juego Con esas dos Servilletitas Que ella me hizo Y así se ve Acá 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 Y eso es Todo Yo creo que ya voy a Meter la ropa Yo creo que ya está Seca Y pues la puerta La tengo cerrada Y así las cosas En mi cocina Yo ya me voy a meter A bañar Para irme A trabajar Amigos Cuídense Y nos vemos pronto En otro videíto No olviden dejarme Su bonito like Su bonito comentario Y si no están suscritos Pues suscríbanse Amigos Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Tienen que activar La campanita Bye